La marca holandesa Engelpunt ha creado este año una nueva colección que nos ha encantado, nos ha llegado un poquito tarde, que es la colección, bueno, llaman en inglés Rainbow Work o Iris en español, en varios tonos o bien en color azul marino y roja, que también es muy bonita. Y tenéis los mismos modelos de mochila en las dos combinaciones de color. Os voy a enseñar la que es más multicolor, porque nos parece como más alegre, para poder ir mostrando los bolsillos y los distintos compartimentos. Esta es ideal para preescolar y guardería, que tiene un bolsillo exterior, dos asas, asas posteriores ajustables y por dentro tiene para poder poner el nombre del peque, si queréis. Nosotros también os la bordamos y os la personalizamos. Es impermeable tanto por fuera como por dentro y están fabricadas siempre en plástico reciclado. Ahora os voy a enseñar el tamaño superior para el colegio, ya para primaria. La de primaria sería esta, que es muy cómoda la verdad, porque es bastante amplia, veis, muy muy amplia. Tiene bolsillo exterior, un bolsillo aquí escondido que está bastante bien para meter cositas. Y luego, como tiene este tipo de altura, lo bueno que tiene es que imaginaos todo lo que puede caber en la mochila. Os voy a enseñar un poquito, por ejemplo, el caso de que metamos todos estos libros en la mochila. Vamos para allá, incluso un diccionario, así de ancho. Todavía nos sobraría muchísimo espacio para meter almuerzo y todo lo que queramos, veis. Esta es toda la cavidad que tiene, que es enorme. Tiene la asa superior, el ganchito para poder cerrar, las asas posteriores con ajuste y una capacidad enorme para poder llevar al cole. Ahora os voy a enseñar el modelo que se utiliza muchísimo en el extranjero, pero aquí no tanto, sin embargo son buenísimas. Esta sería para ir a preescolar o guardería o escuela infantil, con asas ajustables, acolchaditas para mayor comodidad, asas superiores para colgar del perchero y cuenta con un cierre de clip. Y luego tenéis el bolsillo exterior, también hay un bolsillo interior aquí y también para poder colocar el nombre aquí dentro. Esta es bastante bonita, también la podemos personalizar nosotros bordada, ya lo que decidáis. Y este modelo en tamaño grande lo tenéis aquí y este es genial para el colegio también, para primaria. Y estos modelos lo que pasa que es verdad que en España, nosotros no somos muy de este tipo, pero ya os digo que en Francia, Holanda y en el norte de Europa se utiliza muchísimo. Esta tiene doble compartimento, bolsillo interior, dos bolsillos exteriores, clips posteriores, porque como son mochilas retro pues es el estilo que tiene. Luego el asa superior, las dos asas posteriores son acolchadas y cuentan también con cierres ajustables. Y aquí pues os cabe un montón, igual que os he enseñado en la otra mochila, pues en esta igual, o sea, os cabría perfectamente un montón de libros. Imaginaos, ¿vale? Un montón de libros, os enseño, ¿vale? Para que veáis que siempre nos preguntáis. Y también, por ejemplo, el diccionario y todavía, buf, pues os cabe aquí almuerzo, botella y todo lo que queráis. Y se cerraría cómodamente y los peques pueden llevarla muy bien, la verdad es que es muy cómoda y muy bonita, muy bonita. Y ya por último, de esta marca han creado a juego la bolsa de deporte, que no sé si se va a ver bien aquí en el vídeo porque es enorme. Mira qué grande es, con bolsillo interior para colocar también el nombre dentro. Y se cierra, se cierra así, con el clip, tiene su asa, su otra asa y tiene un bolsillo exterior. Es muy sencilla, muy ligera, impermeable, pero con muchísima capacidad. Así que tenéis un montón de modelos para poder elegir. Vosotros decidís cuál es el que mejor os va.